Aplausos Aplausos ¡Aplausos! El aplauso ya que es difícil es complicado porque no podemos permanecerla delло todos los ancianos un grupo completo, nadie se queda afuera todos participan todos se integ осentan el trabajo es parte también de la formación una que tiene una منad de alguna obra que vea Y ahora va a vencer la timidez, que es la parte más difícil, que es la parte más pública de los niños, que es la pena de dar vergüenza, pero todo el tiempo va a participar en el día de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.